Con el auspicio de Aguas Patagonia, Mowi y Revista Comunica Aysen Presentamos en Canal 11 TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen. Informativo transmitido en señal por cable en Puerto Aysen, online canal 11 Aysen.cl y en Guaytecas en señal abierta en la Melincana TV Digital. Estos son los titulares para hoy. Desde mañana viernes se pronostican intensas lluvias y vientos. Feria Campesina y Rodeo se realizará este fin de semana en Villa Mañiguales. El segundo semestre del año se conocerá del funcionamiento del COSAM en Aysen. Bienvenidos a nuestro informativo día jueves 9 ya de marzo de este año 2023. El segundo semestre de este año se conocerá acerca del funcionamiento del COSAM en Aysen. Así lo dio a conocer el delegado provincial Jorge Salfate. Respecto a lo que es la ex casa de la gobernación, este es un proyecto de salud mental que nosotros vivimos trabajando en el mediano y largo plazo. O sea, nosotros partiendo de la administración ya estamos a un año casi y lo bueno es que esto se hizo rápido. Hoy día contamos con el terreno, se están trabajando los modelos de gestión y para el segundo semestre de 2023 deberíamos tener ya las novedades respecto a lo que es el inicio funciones de este dispositivo. Este es un dispositivo que se va a sumar a lo que es la red de salud mental de la región. Hay que entender que el programa gobierno incluía 15 y que obviamente al hacer las buenas gestiones con los servicios públicos, con bienes nacionales, con el servicio de salud, hoy día se nos priorizó y ya tenemos el terreno y próximamente una pronta inauguración. Nosotros vamos informando debidamente, pero que es lo relevante, es que estos temas de mediano plazo ya están caminando y en los próximos meses vamos a tener muy buenos resultados. A mí me gustaría mucho resaltar hoy día, en base a los últimos sucesos, la mesa técnica que aquí ha liderado la delegación, en la cual han participado muchos actores, sobre todo también relevar a los actores sociales y también de los servicios públicos, porque justamente en base a la oferta hoy día que hay disponible, se están coordinando y estamos actuando de mejor manera. Felicitar a quienes han trabajado en esto, sobre todo de parte de la Seremia de Salud, de la Seremia de Educación, el municipio y también las organizaciones sociales, porque en el corto plazo vamos a ver resultados respecto a la oferta y los recursos que hoy día están disponibles y que se van a poner a disposición de los jóvenes y también de nuestra gente de Aysén. Estamos esperando, primeramente, cuando se hacen, digamos, recursos de personal, cuando se necesita nueva gente, primeramente esperamos los decretos de ver cuánto es el recurso disponible. Eso lo tiene que dictaminar Santiago. Estamos prontos a que nos envíen estos documentos, con los documentos enviados y la certeza, nosotros vamos a ver cuánto es la oferta que nosotros tenemos y, obviamente, las contrataciones. Siempre está algo muy relevante que nosotros vamos a estar resguardando. La idoneidad del cargo, estos cargos son muy significativos, ya que se atiende lo que es la salud mental y, obviamente, vamos a esperar que esté la mejor gente para que atienda a nuestra gente, entendiendo esta problemática y, obviamente, que es algo muy relevante para eso. Y yo rescato mucho lo que el presidente Boric ha planteado. La salud mental es una prioridad. Y nosotros, como delegación, en representación del presidente, es lo que hemos hecho en base a las acciones y lo que hoy día estamos liderando. Así que estamos muy esperanzados por lo que se viene. No estamos haciendo cosas superficiales, sino que estamos trabajando el tema de fondo, porque eso es lo relevante. Así que vamos a estar comunicando su debido tiempo, las buenas noticias, sin causar mayores expectativas, pero sí muy concretos con las soluciones que estamos planteando. La gobernadora regional, Andrea Macías, asistió a la conmemoración del 8M que se realizó en el plenario de la ONU en Nueva York. Se congregaron para poder abordar un tema que es tremendamente relevante y que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con toda esta era digital, pero además con la necesidad de democratizar estos espacios y también de avanzar en materia de innovación, de tecnología y cómo esto impacta en la educación, en la salud y, finalmente, en la vida de las personas. Y cuando esto se lleva a nivel global, vemos que efectivamente la situación de las mujeres es tremenda. La cantidad de brechas que hoy día existen, específicamente en el ámbito digital, donde la falta de acceso impacta además profundamente en el desarrollo de la vida social, pero también en la productiva. Así que un llamado a todos los estados a poner énfasis en esta materia. Seguimos trabajando, recordar que estamos participando de la conferencia número 67, en que sesiona la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde los distintos estados que son parte vienen a rendir de cierta forma cuenta frente a cómo han ido avanzando las políticas públicas. Y recordar que el día jueves y viernes vamos a estar nosotros también, y el día viernes además con dos exposiciones en la mañana y en la tarde. Y ponga mucha atención porque desde mañana viernes se pronostican intensas lluvias y vientos. Para lo que resta de la semana, desde mañana viernes a la tarde-noche, vamos a tener nuevamente precipitaciones que van a ser también intensas durante la tarde-noche de mañana, durante la jornada del día sábado, hasta las primeras horas del día domingo. Tiene también la condición de que va a precipitar, al igual que hace una semana atrás, en altura, en sectores donde hay nieve va a caer agua. Entonces esto va a aumentar nuevamente rápidamente los cursos de agua, la activación de quebradas. Así que hay que estar muy atentos por la posible afectación que esto pudiese generar. También saber de que las rutas están todavía algunas en restablecimiento total. Así que principalmente a los conductores a informarse de las rutas. Al momento en la provincia se encuentran las rutas transitables, exceptuando el sector hacia exploradores, que aún se mantiene con trabajo y se mantiene cortado. Para ir de tranquilo a exploradores no es posible efectuarlo, por los socavones que se generaron en este sector con las lluvias del fin de semana pasado. Así que una de las medidas es a informarse, como indico, principalmente la jornada del día de mañana en la noche y el sábado, a estar atentos a cualquier situación que se pudiese generar. Ahora, ¿la zona norte hacia Puyguapi, la Junta? Sí, están habilitadas con los trabajos todavía de reforzamiento de las rutas, pero está transitable. Como indico, en esta condición la carpeta todavía está muy frágil y con las próximas precipitaciones hay que tener mucho cuidado en los desplazamientos, principalmente en las rutas que comenta. También tenemos un aviso por parte de la Dirección Meteorológica de Chile de viento para desde mañana en la tarde, durante toda la jornada del día sábado. Así que a tenerlo también en consideración. Ahora, ¿el pronóstico que se tiene para este fin de semana no significa alguna restricción, como se hizo quizás precisamente esos días de restricción horaria para circular? Al momento no. Al momento no tenemos por parte de Vialía Regional algún sector que pudiese verse con alguna restricción. Pero si lo tuviéramos, lo haremos llegar. Al momento, al día de hoy jueves, a mediodía, no hay todavía alguna decisión al respecto. Aún quedan cupos de matrícula para algunos niveles en el Jardín Infantil Los Chilcos. La información a continuación. Estoy muy contenta. Vengo llegando por un traslado. Así que llevo más de cinco años trabajando en Fundación Integra. Conozco la institución. Estoy muy feliz de conocer Puerto Aysén y de llegar a esta Sala Cunis Jardín Infantil Los Chilcos, que es un establecimiento grande, que tenemos amplia matrícula y un equipo educativo muy comprometido con el que estoy muy contenta también. Sí, nosotros comenzamos a atender, abrimos nuestras puertas el día 27 de febrero, con toda una primera semana en la que tuvimos una jornada de capacitación, de Hito Aprendes, preparación del ambiente y preparar todas las condiciones para recibir a todos nuestros niños y niñas a partir de ahora, el 6 de marzo. Ya estamos atendiendo. El jardín está abierto. Invito a la comunidad a que se pueda acercar a nuestro jardín infantil. Tenemos matrículas para los niveles de Sala Cuna, niveles medio menor y niveles medio mayor. Contamos con 6 niveles, así que tenemos matrículas disponibles. ¿Qué les puedo contar acerca del jardín? Que este jardín es un jardín que tiene un sello artístico cultural, que además se evoca mucho en el trabajo constante con la naturaleza, con el medio ambiente, por este hermoso entorno en el que nos encontramos también. Los niños y niñas aquí vienen a aprender jugando, a disfrutar de un ambiente y de un espacio muy acogedor, contenedor y de bienestar para ellos. El jardín cuenta con todo el equipo técnico y profesional para poder entregar una educación de calidad a nuestros niños y niñas. Nuestros horarios de atención son de las 8 y media hasta las 4 y media de la tarde en un horario normal. Y tenemos una extensión horaria que se llama Tardes de Juego en Mi Jardín, en la que los niños pueden permanecer y quedarse hasta las 7 de la tarde. Entregamos alimentación completa, que corresponde a desayuno, almuerzo, 11 y colación. Y estamos también disponibles para que la familia pueda venir a conocer. Es un jardín de puertas abiertas, como le decía, y la familia puede venir a conocer primero el jardín, traer a sus hijos e hijas y también venir a buscarlos y retirarlos según las necesidades de los niños y niñas cuando ellos prefieran. Sí, desde muy pequeñitos. Nosotros tenemos bebés ahora que han sido matriculados, que tienen 3 meses. Así que estamos muy regalonas ahí, regaloneando. Tenemos un equipo de profesionales, educadoras y técnicos que son súper maternal, cariñosas. Pasamos también un proceso de adaptación con los niños y niñas en el que se establece un vínculo de apego afectivo y donde los papás también pueden ser parte de esto. Así que tenemos cupos para esa lacuna también, para apoyar a las madres trabajadoras, apoyar a estas familias que requieren y que no tienen redes de apoyo dentro de la comunidad. Nosotros estamos al servicio de ellos. Este sábado se va a realizar en Villa Mayiguales la penúltima feria campesina. Además, también habrá rodeo. Así es, la Oficina del Campesino está organizando su penúltima feria campesina de la temporada, la cual va a tener una feria campesina en el Club de Rodeo de Villa Mayiguales, este sábado 11 de marzo, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Va a ser una feria más cortita porque va a llover ese día, pero vamos a estar bajo techo allá, esperando a toda la comunidad de Mayiguales, de Aysén, de Coyaique, que quiera participar e ir a ver esta actividad. Además, la feria campesina va a estar acompañada por el Club de Rodeo de Villa Mayiguales, en el cual ellos van a hacer un rodeo interno para el fin de su temporada. Por lo tanto, todas las personas que quieran participar de la feria campesina y el rodeo lo van a poder hacer para poder ver esta tradición chilena. Sí, tenemos horticultores, frutícolas, van a llevar también artesanías, hortalizas, y la idea es que pueden ayudar a comercializar sus productos del comercio local. Tenemos muchos adultos mayores en Mayiguales también que van a participar, que es su única fuente de ingreso, así que hacemos el llamado a que la gente prefiera el producto local y pueda participar del rodeo y la feria campesina municipal de Villa Mayiguales. Ahora, este es un trabajo que ustedes tienden como oficina de campesinos, porque obviamente la feria la habíamos visto acá, pero se expanden un poco a Mayiguales, otras localidades de la comuna. Sí, sí, hemos estado en distintos sectores de la comuna. La idea es poder llevar estas ferias al territorio para que también ellos se sientan parte, porque todos son campesinos acá en la comuna. Por lo tanto, estuvimos hace unos días atrás en la feria en Villa Los Torreones y ahora le corresponde a Villa Mayiguales con este trabajo colaborativo que estamos haciendo con el Club de Rodeo Chileno de Villa Mayiguales, el cual va a participar con nosotros. Vamos a invitar a la gente también de la misma localidad que asista, a que apoya a sus productores locales. Sí, por favor, asista este sábado 11 de marzo, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vamos a estar ahí en el Club de Guasos de Villa Mayiguales para acompañarlos con este rodeo que va a haber y la Feria Campesina Municipal. Última Hora Buenas tardes. El día de ayer se dio cuenta la Fiscalía Local de Puerto Isen de un procedimiento que se verificó a las 14.30 horas aproximadamente en el sector pangal de esta comuna, el que afectó a una mujer mayor de edad, donde fue abordada e interceptada por dos sujetos. Se desarrollaron diversas diligencias con personal de la Sección de Investigación Policial de Carabineros de Chile, a fin de lograr determinar la participación y los imputados de dichos hechos, logrando individualizar a uno de ellos. En horas de pasar alrededor de la medianoche, por el fiscal de turno, se solicitó la orden de detención verbal al Tribunal de Garantía de Puerto Isen, y diversas diligencias intrusivas, como una orden de entrada de registro, la cual se materializó a eso de las 5 y cuarto del día de hoy, con personal de Carabineros de Puerto Isen, GOPE, y de igual forma con el fiscal de turno en la diligencia. El día de hoy se verificó el control de detención del imputado, se formalizó por robo con violencia, se fijó un plazo de investigación de 100 días, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, el Tribunal tuvo por acreditados los hechos y la participación, más no decretó la cautelar, por lo cual el Ministerio Público dedujo recursos de apelación verbal, elevándose los antecedentes a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22, la noticia en imagen. Bienvenidos, veamos el tiempo. En todo Chile ya es tiempo de vacunarse hoy con Vivalente. Si eres transportista, personal de salud, o de establecimientos educacionales y jardines infantiles, acude al vacunatorio más cercano, recuerda ir en las horas de menor calor y mantenerte hidratado. Vacúnate hoy con Vivalente, que entrega doble protección. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Infórmate en minsal.cl, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¡Gracias por ver el video! Empresas Cortés Construyendo la Patagonia Siempre El agua Es la herencia más importante de la Patagonia Vivimos en una región milenaria Abundante de lagos, esteros y ríos Conservar la pureza del agua es esencial para la vida, la naturaleza y nosotros mismos Cuidarla requiere de dedicación y compromiso Un largo camino Un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestros hogares Y luego retornada limpia a la naturaleza Un ciclo que no se hace solo Todo un equipo humano está detrás Gente experta y comprometida Patagones todos Desde su fuente natural El agua es conducida hasta nuestra planta para hacerla potable Y es almacenada siempre lista para el consumo La producción de agua potable se lleva a cabo siguiendo estrictos estándares Para luego ser distribuida de manera eficiente Por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región Hasta el arranque de cada domicilio Llegar a los hogares de la región Es nuestra labor los 365 días del año Velar porque el servicio esté disponible para todos nosotros A pesar del clima y geografía Los recorridos son largos Las distancias extensas Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí Y es un deber cuidar nuestro entorno Mientras en los hogares la vida transcurre alimentada por el agua potable Eficientes sistemas de tuberías invisibles recorren nuestra ciudad Es el sistema de alcantarillado Estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas La última etapa de la ruta del agua Donde bajo estrictos protocolos sanitarios Se la va dejando limpia y descontaminada Para retornarla a los ríos, lagos y mares Preservar nuestro medio ambiente y los recursos hídricos Es el mejor legado que podemos dejar a futuras generaciones Nuestro compromiso es brindar el mejor servicio para sus hogares Porque para Aguas Patagonia La calidad es primordial Siempre pioneros en la región de Aysén Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro La calidad de la región de Aysén Atención Confianza en lo nuestro Atención 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 Unos Atención automotriz Aysen Motors, con la más amplia gama en modelos y marcas de vehículos Zona Franca, importación directa desde Iquique. Todos los vehículos son revisados en una preentrega a los clientes. Consulte su crédito, recorra la Patagonia en algunos de nuestros vehículos a la venta y disfrute de la comodidad y seguridad junto a su familia. Automotriz Aysen Motors, 15 años nos avalan en Puerto Aysen. Estamos en el Euterio Ramírez 590, frente a la Fiscalía. Tenemos un espacio para ti. Publicita tu negocio, empresa o emprendimiento con nosotros y haz que nuestra comunidad te conozca mucho más. Contacto al celular 98681660 E-mail dirección arroba canalonceaisen.cl ¡ aan! ¡ a! b A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios, un servicio de Empresas Bahamonte. ¡Gracias por ver el video! A seguirnos también en nuestras redes sociales. Que esté muy bien. Será hasta mañana con más informaciones. Que pueda revivir desde este instante en www.canal11aizen.cl